Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es un erio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico, y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre... La Puerta del Misterio La Puerta del Misterio A las 8 y 46 de la mañana del martes 11 de septiembre del 2001, era la hora pico. Se calcula que en esos momentos había entre 5.000 y 7.000 personas en cada una de las Torres Gemelas. Justo a las 8 y 46 de la mañana, el vuelo 11 de America Airlines, que salió de Boston con destino a Los Ángeles con 81 pasajeros a bordo, incluyendo los cinco secuestradores, se impactó entre el piso 93 y el piso 98 de la Torre Norte. Comenzaron a sonar alarmas y se dio la orden de evocación. En esos primeros minutos, nadie sabía qué había sucedido. Los noticieros hablaban de un posible accidente. Mientras tanto, en la Torre Sur, los empleados comenzaron a bajar, siguiendo una orden de evocación preventiva, que poco después fue cancelada. El peligro pasó, pueden salir o regresar a su trabajo. Pero el peligro no había pasado. 17 minutos después, a las 9 y 3 de la mañana, el vuelo 175 de United Islands, también proveniente de Boston con destino a Los Ángeles con 37 pasajeros, incluidos los cinco secuestradores, se impactó entre los pisos 78 y 84 de la Torre Sur. A esta altura de la mañana, millones de ojos estaban puestos en lo que pasaba en aquella zona de terror. En las cuadras aledañas, personal militar y civil dudaban de seguir siendo espectadores de lo que ocurría o ayudar de alguna forma o salir en dirección contraria a lo que estaba pasando. En zonas más alejadas, las personas que observaban el ataque no podían creer que el ícono de poder económico más grande de Nueva York y por qué no del mundo se esté derrumbando como un castillo de naipes. Ante el estupor de todo el mundo, se veía como los cuerpos pertenecientes segundos antes a trabajadores del World Trade Center, quizás atrapados en relego de fuego, caían directamente a estrellarse contra el pavimento. El desconcierto, los gritos, las expresiones faciales que se reflejaban en los telediarios y transmisiones especiales de último momento, daban por sentado una sola cosa. No quedaba ninguna duda, Estados Unidos estaba bajo ataque. 19 terroristas bajo las órdenes de Osama Bin Laden convirtieron 4 aviones comerciales en misiles que se estrellaron contra el corazón financiero y militar en Estados Unidos. O al menos, eso fue lo que se nos quiso decir. Muy buenas noches amigos de La Puerta del Misterio, estamos en otro miércoles, esta vez de conspiración y estamos tocando el expediente 11S, o porque a otros lo conocen como el expediente de 11 de septiembre. Más comercialmente llamado La Desgracia de las Torres Gemelas o el Pentágono también. Esta noche nos acompaña en cabina, Becky Paz, buenas noches. Buenas noches Alejandro, buenas noches Diego, André y por supuesto Cachito que nos acompaña en los controles. Y buenas noches a ustedes, los protagonistas de estas historias, nuestros radioescuchas. Hoy de verdad es una noche súper interesante. Hace dos días se conmemoraba ya 16 años de este hecho que a nivel mundial que sorprendió a todos y que por varios días, por varios años nos ha tenido aún en esa duda, en esa incertidumbre si es que de verdad fue un ataque terrorista o tan solo fue una conspiración del mismo gobierno que ya veremos por qué fines lo han hecho. 16 años, dos días de conspiraciones, de dudas, de teorías que todavía no pueden salir a la luz el gobierno estadounidense, altos cargos militares todavía siguen involucrados pero limpios de polvo y paja de todo esto. Es más, vamos a ver que fueron promovidos a cargos superiores después de este atentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si fue un hecho tan terrorífico para Estados Unidos los encargados de sobreguardar estas zonas, los encargados de sobreguardar la vida de estos estadounidenses fueron promovidos. Diego Drago, buenas noches. Buenas noches Alejandro, buenas noches chicos. Bueno, este caso es un poco triste y deprimente ya que fallecieron muchas personas lo cual es un poco incógnito, es que se dieron bastantes profecías de que esto iba a suceder, ¿no? El ataque. Habían avisos. Exacto. Habían. Y muchos habíamos visto en películas, series animadas y también los famosos videntes, ¿no? Y sin embargo nunca se les hizo caso o tal vez se lo ignoró por así decirlo pero nadie supo en realidad por qué o cómo fue, ¿no? Has dicho una palabra clave, perdón. Es un hecho triste, un hecho terrorífico. Yo todavía recuerdo, yo estaba, si mal no equivoco, tercer año de secundaria cuando en pleno salón nos dieron la noticia. Cuando llegué posteriormente a casa bueno, en ese entonces no había smartphone que nos pudieran dar la noticia de primera mano llegué a casa y todos los noticieros todavía contaban y se vía lo que estaba pasando y era desesperante ver a tanta gente gritando las expresiones de aquellas personas que estaban en la calle al ver cómo caían cuerpos, algunos ya sin vida, otros que se movían en el aire con la desesperación. Realmente a los que pudieron vivir estas escenas y bueno, creo que se nos ha calado mucho en la retina y en el alma. André Collantes, buenas noches. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas noches. Saludar a toda la gente de La Puerta del Misterio y pues un tema interesantísimo, como ya venían comentando los muchachos hace 16 años que se cumple pues el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Hay muchas incógnitas que todavía no han sido resueltas. Un hombre clave en esto que fue como William Cooper, que ya lo veníamos comentando en anteriores temporadas y que también documentos nuevos que se suman pues a las teorías conspirativas que por ahí se están desligando después del ataque de 16 años y nueva información. Cada vez empieza a salir nueva información. Agentes del FBI retirados de la misma CIA que ellos aseguran haber escuchado algunas historias acerca de este tipo de atentados en Estados Unidos, ¿no? También hay que hablar pues del atentado que sucedió en el Pentágono, ¿no? Hay mucha gente que afirma pues que esta no solamente chocó un avión sino que fue una explosión, ¿no? Hay miles de incongruencias que todavía no dan explicación el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? 95% estamos hablando, ojo amigos, del 2002, 2003, casi casi ahí nomás, 95% de los ciudadanos estadounidenses no se tragaba la historia de que había sido un accidente al inicio ni que tampoco había sido un ataque terrorista. Muchos de ellos, y diste un nombre clave, William Cooper, es que ya vamos a ir viendo que muchas personas meses antes, años antes, ya venían dando esta información. Ojo que esto va a pasar, decían. Y es que todos nos hemos quedado con una duda, quizás con varias. Los teletipos, prensa, empresa, redes sociales, a lo largo de estos 16 años nos han llenado de cierta información que nos hace pensar o quizás ignorar estos datos. Pero si algo es cierto y verdad, es que casi, bueno, 2.973 personas exactamente, casi llegando a los 3.000 personas perecieron bajo los escombros de las Torres Gemeras. Ahora teorías se barajan por doquier. Estamos hablando de un atentado terrorista que, bueno, en una primera instancia todos sabían que era un atentado terrorista. O sea, en el mismo instante, ya sabían, estábamos bajo ataque. Pero lo que se venía después, nadie se iba a esperar, ¿no? Que esto posiblemente haya sido un autogolpe, una bandera falsa, como se le llama. Y es que 19 terroristas divididos en 4 aviones. En teoría tendría que haber, en cada uno de estos aviones debería haber habido 5 miembros de Al Qaeda. Sin embargo, 2 días antes, ojo, 2 días antes del atentado de las Torres Gemelas, uno de ellos fue capturado. Lo que avienta más incógnitas, como si ya sabían que Al Qaeda estaba operando en Nueva York y traían algo de antemano, ¿por qué no supieron ciertas actividades o incrementaron la seguridad, no? Para esto hay una planificación, hubo una planificación que salió años después, que ya sabía más o menos cómo iba a actuar. Ojo, esta es la parte, estamos tomando este caso el 11 de septiembre, en primer lugar, desde el punto de vista como si hubiera sido un ataque terrorista de Al Qaeda. Entonces, sale un atentado, que estos 19 terroristas querían ocasionar el mayor daño posible. Para eso desistieron de destruir la Estatua de la Libertad. Obviamente es un centro turístico, no han ido a muchas personas. El otro extremo, descartaron estallar un avión con una central nuclear, porque tenía mucha reacción desproporcionada de Estados Unidos. Al final decidieron atacar con aviones los símbolos más grandes estadounidenses del mundo, las torres gemelas del World Trade Center, con dos aviones. El Capitolio, con un avión, este nunca se llegó a estrellar, y vamos a ver porque ahí también hay otra teoría. Y el Pentágono, con otro avión. En total, cuatro aviones secuestrados, 19 terroristas, 3.000 víctimas mortales. La revista Año Cero publicaba en los últimos números algunos reportajes sorprendentes. En esos reportajes se afirmaba, por ejemplo, a ver qué piensan todos ustedes, que ese mismo día del 11 de septiembre, cuatro horas antes, en la base de Rota, se dio una alarma general. Se cuenta también que la CBS, la poderosísima red de televisión, informó el 15 de mayo de la existencia del llamado informe Fénix. En él, un agente del FBI, Kenneth Williams, aseguraba que se había informado al gobierno de las extrañas clases de pilotaje que algunos miembros de Al Qaeda estaban tomando en diversos puntos de Estados Unidos. En definitiva, da a entender ese informe que se sabía que algo iba a ocurrir. Pero les doy más datos antes de empezar con nuestros invitados. Datos, como he dicho antes, cuando menos sobrecogedores. Colin Robley, del FBI de Minneapolis, asegura que cuando se iban a producir los atentados del 11 de septiembre, hay evidencias para pensar que la propia CIA hizo oídos sordos. Claude Young, agregado de prensa de la delegación diplomática estadounidense en Madrid, asegura que desde más o menos el día 7 había situación de máxima alerta. Tatiana Kolagina, delegada y economista rusa, ha publicado o ha dicho en varios medios de comunicación que todo esto en realidad estaba formado o motivado por un grupo de poder oculto que ni siquiera conocemos o barruntamos y que maneja activos de trillones de dólares. Les pongo el último dato. Van Romero, vicepresidente de investigación del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, asegura que las torres no explosionaron, como todos pudimos ver, sino que implosionaron. Que el derrumbamiento perfecto parecía programado. Y habla de que podría haber explosiones internas o controladas. Esas explosiones que además borraron cualquier faz de cajas negras, cualquier tipo de documento que nos cuente, nos revele de verdad qué ocurrió. Con este tipo de informaciones, uno parece que se plantea de nuevo las incógnitas. Dice, caramba, nos han contado otra historia. De la voz del gran Iker Jiménez, nos queda una frase. Caramba, parece que nos ha quedado otra historia. Y es que también mencionaba un dato increíble. Cuatro días antes se dio la alarma general. ¿Por qué no hicieron nada? Telediarios ya estaban enterados de lo que iba a pasar. Todo daba a entender que algo se venía. O pongámonos en un peor escenario. Ya tenían a un terrorista detenido entre 24 y 48 horas. Se le interrogó. Revisaron su cuarto, documentos. Y aún así, el FBI dijeron que no sabían absolutamente nada. Creo que lo que hay es una sensación de que había suficientes indicios como para pensar que esto iba a pasar. Y que muchos altos cargos de este gobierno, de los servicios de inteligencia, no fueron capaces de juntar las piezas del puzzle de manera que consiguieran anticipar lo que pasó. Hay no solamente informes previos que Bush tenía encima de su mesa sobre la posibilidad de atentados inminentes, sino que hay también muchísimos errores, ¿no? Muchísima gente que estaba fichada, que estaba siendo seguida. Muchísima gente que se les había perdido el rastro, pero sin embargo eran personas con vinculación demostrada a algunas células de Al-Qaeda aquí en Estados Unidos. Había también informaciones cerradas y verificadas de la central de inteligencia, de la CIA. Había también gente del FBI que había notado cómo determinados miembros de Al-Qaeda estaban asistiendo a clases de pilotaje en academias de Estados Unidos. Había suficientes indicios y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que se estaba fraguando. Caramba, algo tenían que saber, puesto que estamos hablando de que, por ejemplo, aparte de todo lo que nos ha comentado el compañero, el FBI, en teoría el mejor departamento de investigación criminal del mundo, había detenido 48 horas antes al quinto piloto suicida del avión que más tarde se estrellaría en Pensilvania. Por eso, ese avión llevaba solamente cuatro terroristas a bordo y no cinco, como el resto. Habían detenido a un integrista árabe, presuntamente seguido durante días. Habían tenido 48 horas para interrogarle, para registrar su domicilio, para someterle a toda clase de pruebas. Y no sabían nada. Realmente es difícil de pensar. Igual que es difícil de pensar que, por ejemplo, algún, y esto está confirmado por supervivientes, se recibieron en las Torres Gemelas e-mails anónimos en algunas empresas avisando de que algo iba a pasar. Y precisamente por eso no se dio ese abultado número de víctimas, que en los primeros momentos ascendía a 20.000, luego fue reducido drásticamente. Sí, además eso cualquier piloto o experto en la náutica que nos esté oyendo, que intente pensar cómo unas personas que apenas han tomado unas pocas clases en una academia privada, con avionetas de tipo Cessna, absolutamente disparejas a lo que es un gran Boeing, puede, con un aparato difícil de maniobrar, volando a 700 kilómetros por hora, que un despiste de medio segundo, que sería muy fácil que lo tuviese un principiante, supondría un error de 50 metros en el blanco. Y aceptaron de lleno. Ninguno de los dos aparatos rozó con el ala. Y además a buena altura, es decir, era prácticamente imposible. Sin embargo, hay una posibilidad que se empieza a notar, sobre todo por los testimonios de los supervivientes. Los supervivientes dieron un dato de esos que parecen que no tienen ninguna importancia, pero que, contestado con la realidad, luego se puede ver su significado. Dijeron que ese día pasaba algo extraño con la televisión. Había interferencias. No se veía bien la televisión, salía en rayas. Y esto fue un dato más, hasta que un radioaficionado de Nueva York dio el dato de que había oído en las frecuencias que utilizan las radiobalizas algo extraño, más o menos en un sitio donde no debía de estar, que era Manhattan. Si hubiese habido sendas radiobalizas, sendos radiofaros, dirigiendo a los aviones a Jesús Blancos, alguien no tendría más que haber colocado el ordenador en piloto automático y el propio aparato se hubiese dirigido mansamente hacia su objetivo sin errar el blanco y con la perfección que pudimos ver con las imágenes. Eso implicaría que, aparte de los equipos de secuestradores, tendría que haber alguien ayudándoles desde tierra. No vamos a poner una hipótesis conspiranoica de que fueran estadounidenses o no lo fueran, pero evidentemente sí supondría un elemento desestabilizador tremendo para la propia opinión pública estadounidense pensar que dentro de las torres hubo alguien que ayudó decisivamente a que eso sucediese. Por eso ese dato es de los tantos que se están intentando ocultar y que en el fondo no hacen más que contribuir a generar una mayor confusión. Para esto se barajaban nombres. Todos pensaban que detrás de todo este ataque estaba Osama Bin Laden. Groso error. No estaba Osama Bin Laden detrás de todo esto, sino que había un nombre, un hombre que hizo y que planeó todo eso. Con todo eso vamos a regresar después de este primer corte comercial acá en la Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con... La Puerta del Misterio Cuatro aviones secuestrados, tres mil muertos aproximadamente, el símbolo de Nueva York y del mundo acerca de economía destruido completamente. Veníamos diciendo que si bien es cierto se le atribuyó en su momento a Osama Bin Laden, no fue el cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Fue quien realmente fue quien dio la luz verde del plan, brindó apoyo logístico y lo financió. El cerebro fue el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed. Él estaba preso ya, bueno, se mantiene preso desde el año 2006 en Guantánamo. Pero antes de la existencia de la célula de Hamburgo, Khalid ya había fracasado en su intención de preparar un comando para que estrellara un avión contra la sede de la CIA en Estados Unidos. Además, en el 94 ideó el plan Bonjica, en alianza con un grupo terrorista filipino Abu Yassaf. Debían secuestrar 12 aviones estadounidenses que partirían de Medio Oriente y hacerlos estallar. El plan se frustró porque el encargado de reclutar a quienes ejecutarían fue la policía filipina. Le incautó una computadora donde almacenaba toda la información sobre este y otros ataques. Incluso, uno de ellos hablaba de estrellar aviones contra el Pentágono, las Torres Gemelas y el edificio de Chicago y San Francisco. Toda esta información fue compartida con el LFBI en el 95. Pero aún así, las agencias de inteligencia hasta el día de hoy mencionan que no sabían absolutamente nada del plan terrorista contra las Torres Gemelas. La sensación fue extraña porque tardé en reaccionar. Es decir, me pareció de ciencia ficción que se estuviera viviendo abajo el edificio. Entonces me quedé un poco mirándolo y cuando vi que realmente estaba viviendo hacia abajo y que era una amenaza seria que me podía enganchar porque estaba de lado, sí, sí, empecé a correr. Empecé a correr, además, pues egoístamente pasa por encima de gente que se estaba cayendo hacia los lados. Había una señora delante que se cayó justo delante mío, pero no me pude parar porque venía por atrás una masa de una nube gigante de escombros y no sabía muy bien lo que escondía detrás. Pues a medida que fue aclarando, entonces pudimos darnos cuenta y pues gracias a Dios, pues nos hemos salvado no antes de haber sido testigo de ver cómo se lanzaba la gente al pasillo del edificio y de también ver a mis colegas, que muchos de ellos... Por favor, les presento disculpas a ustedes porque cada que recuerdo esto, me angustio. De la angustia de los supervivientes es a la indignación de muchos que piensan que el desastre podía haber sido evitado. Disidentes de la CIA y del FBI han asegurado que se tenía conocimiento de que el cataclismo se iba a producir en esa fecha. Algunos hablan de guerra desinformativa. Otros incluso apuntan que ningún avión se estrelló contra el Pentágono. Una verdadera batalla entre la mentira y la verdad. Es ahí, amigos, donde comienza el audio una gran batalla, una guerra entre la verdad y la mentira. Estamos seguros, lo conversábamos con los amigos acá en cabina, de que efectivamente tenían documentación desde el año 1995 confirmada acerca de que sendas, facciones de Al Qaeda querían estrellar estos aviones con estos símbolos de Estados Unidos. Esto en el 95 y aún así nos quieren ver la cara y decir que no sabían absolutamente nada. Bueno, pensar pues que el FBI en teoría, el mejor departamento de investigación del mundo se hacía de la vista gorda. Como tú ya habíamos, bueno, veníamos comentando, se había capturado hace 48 horas antes a 5 integrantes de Al Qaeda y a uno fue interrogado. Lo que más me causa asombro es que estos integrantes tomaron clases de avioneta y después volar un Boeing 7-7 que es un poco más difícil me parecería sorprendente. Vamos al hecho de estrellarlo con tal precisión. Bueno, si ustedes ven los videos en internet el ángulo con que entra el avión es preciso, da un giro que pocos pilotos digamos en zonas urbanas la pueden dar y entra precisamente a la torre a estallarlo. O sea, un fanático de la aviación alguien que ha tomado pocas clases de pilotaje no puede hacerlo. Bueno, una de las teorías dice que todo esto fue hecho por el FBI solamente para poder capturar a Osama Bin Laden, ¿no? Que todo fue armado y que en ningún momento existió el tal ataque terrorista. Esa es una de las teorías. De las teorías, sí. Bueno, hablando en cierta parte es que por ahí se comentaba es que Estados Unidos estaba buscando un pretexto para invadir este Irak, ¿no? Tú sabes pues la gran industria que tenía en ese tiempo el petróleo, ¿no? Así que buscó un pretexto y si tú te pones a pensar y en muchos documentos que hemos ahondado en esta investigación es que no se han encontrado los pasaportes reales de estas personas que participaron en el atentado del 11 de septiembre. Ahora, muchas personas que estaban en el 11 de septiembre tampoco no estaban. Las personas que trabajaban como venía comentando en el audio es que hubiera podido morir más gente pero gracias a Dios misteriosamente se empezaron a mandar mails a las personas es más mensajes de texto que no vayan y las personas realmente se habían quedado asustadas, ¿no? Un día antes el conserje que se quedaba pues en el 11 de septiembre tuvo un mensaje un papel revisando que había había visto una persona dejar un paquete ahí en el 11 de septiembre con un anuncio de que de las Torres Gemelas un anuncio que decía que iba a pasar un atentado, ¿no? No hizo caso omiso y lamentablemente pues este conserje murió. Exacto. Hay varias formas que fueron avisados un montón de personas que trabajaban en las Torres Gemelas como dice André mails corporativos mensajes de texto pistas que decían por favor no vayan inclusive ese 11 de septiembre se registró la mayor cantidad de faltas en el trabajo en la historia del World Trade Center ¿Quiénes les habían mandado esos mensajes? Todavía eso va a quedar pero para un misterio más y es que se dice que el 11 de septiembre fue una falsa bandera ¿Qué es una falsa bandera? Un autoatentado por así decirlo 16 años del día en el que el mundo cambió y se confirmó la existencia de un nuevo enemigo global que amenazaba las bases de la libertad queda claro la evidencia es contundente lo hemos visto ya que lo que vimos en el 11 de septiembre del 2001 fue un acto de alta manipulación política mediática y débilmente orquestada hubo un montón de fallos la simulación a gran escala digna de tesis magistrales como dijo recientemente Charlie Sheen este actor en este caso la teoría de la conspiración vino por parte del gobierno y paradójicamente confirmó las teorías de los teóricos de conspiración valga la redundancia y este sería el grial de los conspiracionistas el hecho que legitima lo que parecían al principio disparatadas y paranoicas teorías George W. Bush no se equivocó cuando dijo que el mundo cambió ese día millones de personas poco a poco a la luz de los hechos despertaron a la conciencia de que estamos siendo engañados por una élite que utiliza la gran pantalla mundial para generar una especie de realidad virtual que se le permite controlar a la población enriquecerse de forma desmedida ya lo dijo André todo esto para invadir Irak y comenzar un gran negocio de petróleo y además de orquestar una agenda oculta cuyas intenciones son escalofriantes si un poquito para salir del tema y tiene mucho que ver es que cuando capturaron a Bin Laden supuestamente la marina de los Estados Unidos nunca se mostró el cuerpo ya que los americanos para ellos era un trofeo supuestamente habían dicho que su cuerpo fue tirado al mar y nunca se vio restos nunca se vio un video se vio por ahí una información una mordaja pero muy levemente no te mostraba mucho las redes sociales en ese entonces que capturaron ya a Osama Bin Laden comenzaron a dar un sinfín de memes porque se burlaban de la marina de Estados Unidos que también quieren que nos traguemos el hecho de que ustedes han matado a Osama Bin Laden y que tienen el cuerpo si no hubiera pruebas pero Osama Bin Laden ojo que ahora que lo mencionas André quedaría también complejamente y lo digo complejamente porque hay un montón de datos sueltos para un programa completamente extendido si en realidad como lo veníamos comentando en el corte es que Bin Laden fue pues entrenado por el gobierno de los Estados Unidos fue agente de la CIA muchos años en Irak con el tema de la guerra fría tú sabes que Estados Unidos estaba en ese tiempo en guerra con la Unión Soviética y pues ellos necesitaban aliados en Irak y ellos lo entrenaron posteriormente se dice sin confirmar también que Osama Bin Laden tenía sendos negocios multimillonarios con B.W. Bush el hijo del expresidente del expresidente sí en un momento anteriormente dijiste un hombre creable William Cooper y dice que acá comienza un sinfín de puntos para que nosotros veamos a qué escala nos comenzaron a engañar por ejemplo número uno William Cooper un escritor investigador estadounidense un par de meses antes venía advirtiendo que realizarían un autoatentado en Estados Unidos y culparían a Bin Laden para ir por el petróleo en los países árabes perdón poco después obviamente acostumbrados a todo esto fue asesinado pero ya ya sabía o sea es más lo dijo con nombres y apellidos punto número 2 el 11 de septiembre dos aviones comerciales burlaron todos los radales la seguridad más grande del planeta fue violada por un grupo por 19 terroristas rebeldes con navajas talibanes o sea ¿dónde se ha visto esto? claro quisiera esto a este punto sobre los dos aviones quisiera recalcar un poco de que los científicos mucho lo analizan que es como es que un incendio bueno las torres fueron construidas los mismos constructores dijeron con un acero con el cual un avión no podría causarle tal daño y así pudiera resistir tales impactos de muchos aviones y un pequeño incendio no le podría causar daño tenemos pruebas tenemos testimonios de personas que estaban en pisos superiores de los pisos 70 84 que fueron donde fueron los atentados y que posterior a estos tuvieron que bajar por esa parte y no sintieron ningún calor fuerte aparte del pequeño incendio un mismo caso sucedió en en Madrid en el año 2005 donde un exacto donde un edificio se incendió por completo pero eso no hizo que se derrumbara la estructura como si sucedió en las torres gemelas las torres gemelas tenían un acero super resistente si según el estudio científico es que la temperatura que alcanzó en las torres gemelas el incendio fue 900 grados centígrados bajo el acero esto no puede derretir el acero y es que se necesita una cantidad más o menos de 1500 grados ahora llegaban una estructura que se llamaba tubo de tubo que prácticamente le hacía invulnerable a este tipo de impactos un incendio como este no podía fungir las vigas de acero que tenían los edificios de las torres gemelas claro porque las vigas habían sido hechas con un calor mucho más fuerte y habían comprobado antes de construir las torres de que un pequeño incendio no iba a causar tan impacto además de la rapidez con que se desplomaron los edificios los supuestos aviones golpean por ejemplo la parte de arriba de las torres gemelas y estas caen desplomadas no para los costados es otro dato o sea si el avión choca y hemos visto que choca completamente de costado obviamente si ya el peor de los casos tuviera que desplomarse esas torres hubieran ido hacia el costado hacia la dirección donde las torres han golpeado pero no se cae exactamente sobre sus cimientos es como si una demolición controlada que ya todos los medios lo han venido diciendo ahora se dice pues que los aviones en realidad no eran aviones sino eran misiles disfrazados pues de aviones que es lo que pasa lo que pasa que se habló bueno comentábamos un audio en el cual se escucha pues que empezaron a fallar los televisores empezaron a haber fallas técnicas en muchos artefactos ahora se habla de un radioaficionado que estaba pues controlando este tipo de cosas él dio el dato pues que había escuchado y oído una secuencia de radio algo extraña por haber sucedido eso ahora que es lo que pasa existe una tecnología hace más de 20 años y que está en poder pues de los americanos y es un sistema que permite guiar un avión con el piloto automático durante cientos de kilómetros con tal de impactar sobre una torre que es lo que pasa pones como una guía del avión en la torre exacto un destino y este misil este tipo de misil va directamente a donde está este objeto muchas personas aseguran haber visto a personas activar algunos tipos de alarma cosas como luces algo bien extraño en los pisos pues del Golden Transcender porque si fue un misil disfrazado de avión que pasó con los los pasajeros donde fueron llevados eso quedaría como otro ahora no se encontraron las cajas negras tampoco nos encontraron obviamente obviamente pero o sea se supone que esa información también era valiosa para saber en qué momento había pasado en las cajas negras exacto pero ahí está ahí está el punto lo que nosotros vamos es que ninguna información se encontró de que este avión había tampoco salido de algún aeropuerto se mostró algunos videos que habían secuestros y todo este tipo de casos pero fueron desaparecidos ahora como dice que no pasaron pocos segundos esas torres jamás se iban a destruir en 7 segundos por una altura tan alta que estaba nos iban a desplomar ahora siempre se escucharon esas hubo testigos que dicen que se escucharon explosiones en la parte baja de las torres estamos hablando de una demolición pues también pasaron 7 horas de la caída de la segunda torre gemela la torre sur que recordamos hasta ahora ahí nomás cae el edificio 7 que estaba cerca de las torres gemelas es un edificio muy pequeño a comparación de las torres gemelas pero se cae sin que nadie o nada lo haya tocado el informe oficial del gobierno de Estados Unidos fue no sabemos por qué se cayó gran cosa en ese edificio estaban muchos registros de negocios claramente otra demolición programada se dice además ante los aviones antes de que estos aviones llegaran a impactar ojo antes de que es más el primer avión impacte el edificio 7 del World Trade Center ya comenzaba a emitir humo blanco como si se estuviese quemando otra cosa posterior a esos a que ya comenzaba a emitir este humo blanco los medios de comunicación afirmaban que ese edificio había colapsado cuando todos estábamos viendo por televisión que estaba en pie o sea se veía que se estaba incendiando pero todos los medios de comunicación en Estados Unidos decían no ya se cayó acaso los medios de comunicación también estaban conspirando con el gobierno en ese entonces el país más poderoso del planeta estaba siendo protagonista de una de las tragedias más terribles de la historia mundial pero a raíz de este acontecimiento son muchas las teorías conspirativas que han surgido y que de cierta manera refutan la versión oficial de este increíble atentado ¿qué es lo que realmente ocurrió con las torres gemelas? ¿quiénes fueron los terroristas que planificaron este hecho? ¿habrá sido un acontecimiento completamente programado? ¿por qué la fuerza aérea de Estados Unidos no pudo interceptar los cuatro aviones que fueron secuestrados? la versión oficial menciona que se trató de un inusual caso de piratería aérea y el transpondedor que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión fue apagado o modificado pero la teoría conspirativa recalca que el entonces vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney ordenó a los militares no interceptar las aeronaves la teoría conspirativa ¿qué nos dice? que la mano negra del vicepresidente Dick Cheney este poder en la sombra habría dificultado efectivamente que los aviones militares hubiesen llegado a tiempo para derribar estos objetivos ¿por qué las torres gemelas habrían colapsado tan rápidamente si los incendios se registraron en algunos pisos y duraron no más de una o dos horas? ¿se trataría de un derrumbe controlado? los expertos mencionan que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego pero el incendio llegó a temperaturas de hasta mil grados lo que provocó el hundimiento de los pisos generando las explosiones sin embargo los conspirativos dicen que los aviones no ocasionaron la caída de las torres sino que se trató de una demolición controlada para probar este argumento se resaltó el rápido colapso que tuvo el edificio los incendios de corta duración y los sonidos de las explosiones que supuestamente se registraron antes del colapso yo creo que es la verdad más evidente de los últimos 17 años que han ocurrido desde lo que es el atentado el tema es cada vez esto parece más una demolición controlada tanto en las dos torres del World Trade Center como en la misteriosa caída de la torre 7 casi 7 u 8 horas después del atentado ¿quiénes fueron realmente los que pilotearon el avión comercial que impactó al Pentágono? ¿cómo pudo un piloto aficionado volar una de esas aeronaves y tras una maniobra complicada estrellarlo contra un edificio? los entendidos en el tema dicen que los restos del avión fueron encontrados en el sitio del atentado aunque algunos videos no mostraron una gran cantidad de escombros pero la teoría conspirativa mantiene que no fue un avión el que chocó contra el Pentágono sino que fue un misil una pequeña nave o un vehículo aéreo que no estaba tripulado incluso se dice que quien piloteaba el avión no fue una persona de Al Qaeda sino que del mismo Pentágono si tú me preguntas sobre lo que impactó el Pentágono creo que difícilmente fue un avión me inclino por la teoría del misil ¿por qué? por la exactitud por la precisión del impacto por el hecho de que no nos hayan liberado más imágenes de videos hay solamente una sola imagen de video que muestra el impacto en el Pentágono siendo que Washington D.C. debe ser la ciudad con más cámaras de seguridad y especialmente el Pentágono el edificio con más cámaras de seguridad de todo el mundo otro de los cuestionamientos que nos hacemos es que ¿cómo? la Torre 7 del World Trade Center cayó de manera tan rápida y simétrica los datos oficiales mencionan que este edificio se derrumbó después de haber estado 7 horas incendiado luego del colapso de las torres principales lo extraño es que este edificio ni siquiera se inclinó sino que cayó sobre sí mismo de forma recta un espectáculo absolutamente simétrico la pregunta que recae es que si esta estructura no fue dinamitada ¿existe alguna otra opción de su derrumbe? puede haber caído fragmentos de escombros pero eso no justifica lo que vemos en las imágenes que es casi una demolición controlada que demoró ni más ni menos que 7 segundos 7 segundos y otra de las teorías conspirativas que nos planteamos es que Osama Bin Laden habría tenido una relación de negocio familiar con George Bush los suspicaces dicen que el documental de Fahrenheit 9-11 de Michael Moore develaría relaciones comerciales que las familias del expresidente estadounidense y del terrorista tuvieron por muchos años por lo que sus negocios habrían llegado a su fin por conflictos de interés y se necesitaría fuerza militar para revivirlos la familia Bin Laden como tal Arabia Saudita como tal tiene una relación histórica por el tema del petróleo con lo que es Estados Unidos y especialmente con la familia Bush tanto Bush padre presidente como Bush hijo es así que desde que ocurrió este atentado frases y palabras como guerra contra el terrorismo Al Qaeda y el mismo nombre de Osama Bin Laden comenzaron a aparecer día a día ya son 16 años que a pesar de todas las medidas de seguridad que se han adoptado siguen las amenazas el fin del régimen de San Hussein generó un vacío de poder e inició una guerra sectaria en Irak entre chiítas y sunitas y entonces lo que tenemos después es una evolución de otros grupos hasta que finalmente de ahí de las cenizas de Al Qaeda en Irak surge el Estado Islámico a mediados de 2014 3.000 fueron las víctimas pero los médicos que ayudaron al rescate lograron reconocer a menos de la mitad tras 230 días de búsqueda la tensión aumentaba sobre qué pasaría con las 6 hectáreas de la zona cero bien hay otros puntos también que nos tenemos que concentrar por ejemplo no se encontraron casi cuerpos ojo todo estaba desmoronado pero si se encontró rápidamente un pasaporte completamente intacto y limpio entre los escombros ¿de quién era ese pasaporte? sí de uno de los terroristas árabes a quien quería inculpar otro punto luego del atentado rápidamente sale el gobierno de Estados Unidos dando por televisión las caras de los 19 terroristas que se suicidaron en los aviones 6 de estos 19 terroristas aún estaban vivos y salieron meses después diciendo oye aquí estoy míreme soy yo adivinen qué no los quitaron de la lista de culpables de suicidarse en los dos aviones para Estados Unidos sí se suicidaron bueno otro punto 7 es que cada jefe militar que estaba al mando de la investigación de las Torres Gemelas fue ascendido de cargo a pesar de que no hicieron o bueno obviamente en este caso los ascendieron porque hicieron muy bien su trabajo y lo que hemos escuchado que la familia de Bin Laden estaba viviendo en Estados Unidos y la dejaron dejaron el país justo el mismo día del atentado bueno son puntos sumamente sospechosos los que estamos tratando ahora pero falta algo aún más inquietante es decir el ataque al Pentágono vamos al último corte comercial y regresamos con el ataque del Pentágono al expediente 11S conspiraciones ufología sucesos extraños la puerta del misterio abriendo paso a lo desconocido ya regresamos con la puerta del misterio estamos de vuelta con la puerta del misterio bien amigos estamos en la última parte de la puerta del misterio con el expediente 11X y es que este edificio posee 5 baterías automáticas de misiles que pueden disparar cualquier objeto que esté o que entre en su espacio aéreo sin autorización así que es completamente imposible que un avión civil se hubiera acercado es más es imposible volar un avión de esas dimensiones un Boeing 777 que fue el que se estrelló a 800 kilómetros por hora estamos hablando 6 metros a ras del suelo ya que las turbulencias hubieran destrozado el avión mucho antes de tocar esta construcción sumado a eso de que el pasto ojo y esto es algo que muchos medios hacen hincapié es que el pasto del Pentágono del ala donde se estrelló este Boeing estaba completamente intacto parecía un grass de una cancha de golf estaba completamente intacto punto número 2 el forado del ala donde se estrelló este supuesto avión era demasiado pequeño para que bueno se había sido un avión un Boeing 777 más parecía un forado completamente circular semicircular parecía eso sí André parecía un misil aparte que jamás en esos escombros ni en el pasto ni cerca de ello se encontró fuselaje de dicho avión y para terminar para la cereza sobre el pastel es que los habitantes o bueno la gente que vivía cerca dice que escuchó algo parecido un misil nunca un avión y lo poco que lograron ver era efectivamente un misil ahora este misil ya con posteriores declaraciones se acerca a lo que es un AGM un misil de 8 a 10 metros únicamente que pudo haber sido el que hizo el forado y para terminar ya con todo esto es que entre todas las cámaras de vigilancia del pentágono jamás ni una de todas de todas las cámaras del pentágono no hubo imágenes del ataque como es que no va a haber imágenes del ataque en el pentágono bueno si suena ocurrente como veníamos comentando y es que tampoco el servicio de inteligencia de los estados unidos detectó algún tipo de amenaza para el pentágono ni tampoco para las torres las torres gemelas ahora cabe recalcar es que el 11 de septiembre pues fue una fecha clave para los estados unidos ya que después de eso la economía pues del país empezó a subir invasiones guerras robo de petróleo negociaciones de armas todo eso se venía y lo que tiene el 11 de septiembre para nosotros tiene mucho más y estoy más que seguro han pasado solamente 16 años y voy a estar completamente seguro y tal vez tendré que decir se los dije que cuando se cumpla 20 años van a haber muchas más teorías bueno amigos eso ha sido todo por este miércoles ya saben que la próxima semana también a las 11 de la noche nos están escuchando a través de la beta radio en los 10.30 AM y los 101.3 de la FM mi nombre es Alejandro Muñoz eso ha sido todo por hoy nos encontramos el otro miércoles acá en Apuerto del Misterio abriendo paso a lo desconocido junio 2001 William Cooper advertía que algo gordo se venía que a Bin Laden culparían pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble pero no lo contó la TV 11 de septiembre dos aviones comerciales se erudieron los radares arrasando tres mil almas la seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en que ira libre cual si viese un precipicio y claramente cada torre fue un derrumbe controlado se llaman a no termita el componente utilizado pero no lo contó la TV como negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba nunca pudo comprobarse la teoría del colapso cada dato del informe resultó manipulado siete horas transcurridas de la torre ya caída sin terceros se desploma el waydred siempre se ven el motivo del derrumbe no hay manera que lo prueben sin lugar a dudas otra detonación asistida pero no lo contó la TV los testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores alejados del impacto unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza porque no hay forma en que tanto ese héroe bloque se derrita sin embargo hierro líquido cayendo se veía pero no lo contó la TV no se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron por supuesto era de un terrorista ya identificado un seguro responsable y coautor del atentado a tres días y sin pruebas 19 son culpados todos ellos musumanes radicales conocidos del grupete de suicidas 6 aún estaban vivos nunca fueron retirados del legajo diputados pero no lo contó la TV un buen 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro tan preciso fue el impacto que mordea en el milagro 38 metros de metal fueron gasificados son un casa logra un giro de 270 grados y aún así hizo una proeza yendo a Chos yendo por hora el lugar más impermeable de la historia fue violado penetrado por un aviador novato flor de majo pero no lo contó la TV hubo un cuarto que un raptado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en mil pedazos siendo el peor ataque terrorista nunca visto se ignoraron toda la medida que usualmente aplican para como el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo pero no lo contó la TV cada cada argentino y gente militar que estaba al mando consiguió ser promovido un cargo superior atrajo la familia debilada en exiliada junto más son unos almas mal doblados dedicándose el trabajo al caer es un invento de las sillas que entrenaba guerrilleros países con terreno petroleros varios adietro en la tierra norteamericana y ahora lo dejara ser el grupo que nos da miedo pero no la beta radio presentó la puerta del misterio la puerta del misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora